¿Qué es el proyecto de desnutridos? Se eligió unos pilotos, unos establecimientos, seis establecimientos para trabajarlos y en base a ellos poder tener una muestra representativa que indique cuál es el nivel de la anemia en Chimbote y COSCO. Tenemos ya el reporte por cada uno de los establecimientos que hemos trabajado. Lo más preocupante para nosotros es COSCO, reporta el 74.8% de los niños en edad escolar con anemia. El 74.8%. Estamos hablando de una muestra de 580 niños y el 74.8% con anemia y un 20.9% con desnutrición crónica. Realmente esto es alarmante porque en lugares como Huancabelica, Ayacucho, se está hablando de un 60-70%. Y nosotros manejamos promedios, y eso es justamente el proyecto que nos está permitiendo ya datos oficiales, estadísticos, que la población marcaba entre un 25 a un 40%. En esos rangos, en esos rangos, digamos, permisibles, si bien es cierto, la anemia no de por sí no es buena, pero más o menos esos rangos, pero no de un 74.8%. ¿En lo que respecta a Chimbote? En lo que respecta a Chimbote, en localidades como La Unión tenemos un 30%, La Esperanza un 15%, Miraflores un 21% y Magdalena un 13% de anemia. En cuanto a la desnutrición, tenemos Coscop 21%, La Unión 11%, La Esperanza un 10%, Miraflores un 36% y Magdalena un 25%. Magdalena 25%. El niño anemia es un niño que cuando va al colegio no comprende muy bien lo que enseña. Es un niño que tiene más posibilidades de enfermarse, tanto infecciones respiratorias y por tanto trae consecuencias en su desnutrición.